¡También! ¡También! Tú te acuerdo, está patando Hasta la puerta que estás esperando Nunca me olvides, te sigo amando Hasta la puerta que estás esperando ¡También! 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 Antes que te vayas, dame un beso, usted te soñará con tu regreso. Mi vida es igual, ahora que me perdí, ¿cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar?